¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy encantadísimo de compartir estos minutos con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Ayer el Barça ganó al Inter de Milán, un partido sorprendente porque el Inter se jugaba la vida, cara o cruz, seguir o no seguir, y no estuvo a la altura, no estuvo a la altura y quedó apeado de los octavos de final de la Champions League. Esto lo comentamos ayer tras el partido. También publiqué otro vídeo sobre Arturo Vidal y Rakitic como es este, pero por algún motivo que desconozco, el audio no se grabó, así que por ese motivo estoy aquí ahora reproduciendo más o menos lo que dije ayer y además añadiendo nuevos elementos. El tema, el Inter de Milán queda apeado de la Champions League, va a disputar la Europa League, la segunda competición continental en Europa, una competición que obviamente no tiene ni el glamour, ni el interés que tiene la Champions y el Inter de Milán que quería fichar a Rakitic y Arturo Vidal, pues ahora entiendo que esas dos opciones quedan prácticamente descartadas, pero no porque el Inter no quiera hacerse con los servicios de estos dos grandes jugadores, sino porque ni Rakitic ni Vidal, ni Vidal ni Rakitic van a estar interesados en recalar en un proyecto que ya no está en Europa, especialmente en el caso de Arturo Vidal. ¿Por qué? Ya sabéis que Arturo Vidal lo ha ganado prácticamente todo a lo largo de su trayectoria como profesional. En Europa ha ganado títulos en las ligas, en Italia, en Alemania, en España, copas, en todas partes, en todas partes todos los trofeos posibles ya los tiene en su haber Arturo Vidal. ¿Qué le quedan? Dos torneos. El Mundial con Chile tiene dos Copa Américas y le queda también la Champions League en Europa. Básicamente podríamos encontrar otros trofeos, estoy convencido, pero estas dos son las grandes referencias que él en alguna ocasión ha mencionado. Recalar en el Inter de Milán a mediados de esta temporada ya no tiene sentido para Arturo Vidal porque su objetivo ¿cuál es? Ganarla la Champions. ¿La Champions dónde la puede ganar? Primero, en un equipo que la dispute, que esté en los octavos de final. Segundo, al lado de Messi, tiene opciones. No voy a decir que el Barça es el equipo favorito para ganar la Champions porque no lo creo. Porque pienso que el Liverpool tiene tres marchas más, que el PSG este puede ser su año, que el Madrid siempre está ahí, que el City de Guardiola se la juega en Europa y que el Bayern de Múnich pues está dormido, pero despertará. Ya despertará y son muy peligrosos. Y además hay otros rivales a tener en cuenta que ya iremos concretando, Atlético de Madrid, Tottenham, ya iremos hablando de ellos poco a poco. Así que Arturo Vidal ya no tiene en el presente curso ningún motivo para abandonar el Barça y recalar en el Inter. En el Barça las cosas para él no están yendo tan bien como él se merece o como muchos pensamos que deberían ir. De hecho, Valverde prácticamente lo utiliza en cada partido, pero para los 25, 20, 30 minutos finales. Es un revulsivo, un jugador que rompe dinámicas, que empuja al equipo, que cambia el ritmo de partido y obviamente Valverde, esto lo sabe, es el único jugador que tiene así la plantilla y siempre, siempre, siempre le coloca la segunda parte porque sabe que si no Vidal estará profundamente descontento y no le conviene. Valverde es un tipo inteligente, aunque muchos no estemos convencidos con su trabajo. Valverde sabe que si este Barça, si este Barça aspira a ganar la Champions es porque cuenta con jugadores como Arturo Vidal, al margen de Messi, Suárez, Frenkie de Jong, etc. Vidal aporta muchas cosas que otros no las están aportando. Por el caso, para el tema de Rakitic, podríamos decir lo mismo, aunque Rakitic ya tiene la Champions League. Rakitic ya ganó una con el Barça y obviamente, pues esa casilla ya la tiene tachada. Ya, él ya la ha ganado. Pero, ¿cómo va a abandonar Rakitic en enero el proyecto del Barça para recalar en el Inter de Milán y aspirar tan solo al Scudetto que se enfrentará todo el año a la Juve en una batalla que, bueno, pues será interesante pero que sin Europa pierde un punto de interés. Tampoco lo veo. En ambos casos, lo más probable es que lleguemos hasta verano y que a partir del 30 de junio los dos, tanto Rakitic como Arturo Vidal, salgan del Barça. El Barça los traspase con un precio razonable para que los jugadores estén satisfechos. Al fin y al cabo, ambos, pues, están amortizados. Más Rakitic que Arturo Vidal porque lleva más años, pero ambos ya están amortizados y el Barça podrá ofrecer, pues, unas condiciones de salida interesantes, tanto para el futuro club que los adquiera como para los propios jugadores que firmarán el que seguro, seguro, seguro será su último gran contrato. No estoy diciendo que sea el último, digo, su último gran contrato. El que vale mucho, 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 mucho money. Bien, compañeros, compañeras, esta es mi valoración ayer en el directo tras el partido. Lo he dicho, hice dos, grabé dos vídeos, los publiqué, hago paso con el audio. Para no repetirlos ayer mismo, pues, hice un directo. Estuvisteis conmigo, me acompañasteis. Muchas gracias por estar ahí en esos minutos post-partido. Ya hablamos de este tema, pero creo que era importante reincidir en las explicaciones. Ni uno ni otro van a querer dejar el Barça aspirante a todo para recalar en un club que, bueno, pues, no aspira a la Champions League. Esta es mi valoración, pero yo quiero conocer la vuestra, porque es más importante que la mía y quiero leer los comentarios aquí debajo y comentarlos, contestarlos e interactuar. Bueno, de acuerdo, gracias, seguimos, hasta luego, chao.